Seguramente habrá escuchado en el último tiempo, en realidad es ya desde hace varios años, el término coaching que se aplica a diferentes tipos de actividades, se aplica a actividades bien variadas como el deporte, como las empresas, que es el caso seguramente que vamos a estar hablando ahora, y bueno, y tiene, me decía, distintos tipos de aplicaciones y se pueden utilizar de diferentes formas. Y queríamos hablar con alguien que conoce el tema, porque él trabaja justamente con empresas y habitualmente está emparentado a ellas y hace diferentes tipos de trabajos relacionados a lo que es la estrategia empresarial. Lo tenemos ya del otro lado de la línea, él es Julián González, es especialista también en marketing digital, estrategia de negocios y venta, y ya lo estamos hablando. Julián, Tony y Gustavo Grimaldi, ¿cómo te vas? ¿Qué tal Gustavo, cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien, ¿cómo andas vos? Bien, bien, acá a medio día para una semana agitadita. Agitada, bueno. Bueno, hablamos al comienzo de la presentación de este concepto que es el coaching, que bueno, vos debes saber mejor que nadie, que engloba muchas cosas y que se aplican diferentes tipos de actividades, hablamos del deporte, hablamos de la política también, y también se aplica en las empresas, digo, a lo que vos estás tan emparentado y querías que nos cuentes a grandes rasgos, para que también los oyentes conozcan un poco más, de qué se trata esto de aplicar coaching en alguna empresa. Bien, bueno, Gustavo, cuando aplica coaching en empresas lo que se busca es apoyar y orientar al cliente para básicamente potenciarse en sus habilidades y fortalezas y se acompaña para superar diferentes obstáculos. Lo que es importante siempre cuando hablemos de coaching es tener bien claro cuál es el objetivo, bien, que se quiera alcanzar, y obviamente a partir de ese objetivo desarrollar una estrategia para luego tener un plan de acción, para saber día a día o semana a semana qué es lo que vamos a hacer para identificar esos limitantes y superarlos. A nivel... Sí, perdón. No, digo, y habitualmente me imagino que te deben convocar empresas de diferentes tipos de industrias, diferentes tamaños. ¿Qué es lo que te dicen, digo, la primera vez que te ven, que se reúnen, que te ponen a lo mejor su problemática sobre la mesa? ¿Qué es lo más habitual, digo, que te piden? Bien, lo más habitual es un limitante muy importante que es el factor de... Nadie lo hace mejor que yo. Básicamente es la posibilidad de delegar, aprender a delegar y confiar en las personas que trabajan con vos o en tu equipo. Muchas veces es muy difícil, sobre todo para un pyme o para un emprendedor que el emprendedor que está arrancando y nadie, vamos a suponer, programa como él, o un pyme que te dice y hace 50 años produzco estas sillas de tal manera y conduzco a mi equipo de esta manera. Bueno, y saber delegar tareas, por ahí no estratégicas, pero sí de mediar importancia en personas que vos confíes, no es tan fácil como parece. Entonces, acá es importante destrabar ese limitante que tiene la persona, en confiar en la otra persona, pero también es clave saber comunicar muy bien qué es lo que quiero que haga y cuál quiero que sea el resultado. Y ahí tenemos un punto que se trabaja mucho a nivel pyme y a nivel emprendimientos o startups. Y digo, bueno, una vez que vos te encontrás con, digo, la problemática de la empresa, ¿cuál es el trabajo que realizan ustedes? Digo, ¿le presentan todo un plan de negocio, ¿le presentan a lo mejor dónde están sus debilidades, dónde pueden estar sus fortalezas? Bien, cuando trabajamos con empresas, más digamos, por el lado de la consultoría junto con el coaching, lo que buscamos es primero tener un acuerdo de cuál es el objetivo que queremos alcanzar, ordenar la empresa, conocer los indicadores económicos, crecer, vender más. A partir de ahí lo que tratamos de hacer es un pequeño diagnóstico bien rápido para entender bien en dónde estamos parados. Y a partir de eso sí se presenta un plan de trabajo donde lo que hacemos es, a partir de un lineamiento estratégico que es hacia donde queremos ir, vamos trabajando por áreas en función de las necesidades. Y acá puede cambiar mucho, si tenemos un tema de comunicación, se trabaja la comunicación tanto hacia adentro como hacia afuera, porque muchas veces pensamos solamente comunicar hacia afuera pensando en mi cliente y me olvido del cliente interno que es mi empleado, que es mi equipo. Si mi equipo no está contento, no entiende lo que hace, no sabe los objetivos, qué le puede comunicar a un cliente que recién llega. Y bueno, después además de plantear esta estrategia, la bajamos y la implementamos ya sea en el negocio. Y siempre con lo que nosotros llamamos mejoras incrementales. Nunca cuando se trabajan este tipo de habilidades blandas, es venir y patear el tablero, todo lo que hiciste hasta ahora no sirve, sino al contrario, son mejoras incrementales. Todos los días mejorar un 1%, que eso va a tener un impacto mucho más largo y mucho más grande en el largo plazo. Digamos que tu idea es, son proyectos a mediano y largo plazo. Digo, esto, no sé si tenés calculado un tiempo estimado que se puede llevar adelante este plan, pero me imagino que debe ser de varios años. Sí, no hace falta que sea varios años. Acá lo que tenemos que pensar siempre, bueno, conocemos a Argentina que el largo plazo parece tan lejos que no nos damos cuenta, pero sí pensar en el mediano y corto plazo para que de acá a tres meses las personas con las que trabajamos vean resultados, vean cambios. Pueden ser cambios de costumbre, incorporación de alguna metodología, de alguna tecnología en particular para mejorar tal o cual proceso, muchas veces es la introducción de pequeñas transformaciones digitales que tengan impacto directo en el día a día, y después sí, cuando ya hablamos de largo plazo es cuando estamos hablando de armar un plan estratégico para un cambio radical de la organización. Y hablaste del tema digital, digo, me imagino que eso en tu trabajo, en tu forma de ver y de estudiar los diferentes tipos de empresas, debe haber jugado un papel importante en el último tiempo por todos los cambios que hay y que va a seguir habiendo, ¿no? Exacto, bueno, la pandemia aceleró un montón, digamos, la transformación digital, tanto en pymes como en empresas, los emprendedores ya venían más adaptados. Pero hoy en día es importante incorporar cada vez más herramientas tecnológicas, sobre todo para optimizar el trabajo y trabajar de mejor manera. A veces se habla, bueno, los trabajos que van a desaparecer. En realidad no van a desaparecer los trabajos, van a desaparecer tareas. Y acá es importante incorporar habilidades blandas, ¿bien? Porque es lo que nos va a potenciar, digamos, como profesionales. Pero no van a desaparecer trabajo, van a desaparecer tareas. Sobre todo las tareas que sean rutinarias y repetitivas. Eso se va a poder reemplazar fácilmente. Pero es imposible que reemplacemos la empatía, la escucha, porque eso es tan importante que cuando vos recibís un cliente, la empatía y la escucha activa me va a permitir a mí realmente ofrecerle algo que él realmente espera. Que eso por ahora, por ahora, no lo puede hacer ninguna tecnología. Digo, por experiencia propia, ¿qué tipo de empresas te pasa a vos en el día a día que ves que están más abiertas a este tipo de asesoramiento que vos le presentás? Digo, ¿tiene que ver con empresas más pequeñas, empresas a lo mejor con gente más joven, empresas vinculadas a la tecnología? Digo, ¿cuál es el perfil que vos ves como más, que absorbe mucho más este tipo de información? Bien, hay empresas que con el cambio generacional, que salen los padres y entran los hijos, están muy abiertas a esto porque ese traspaso generacional no es fácil, muchas veces es muy duro, y tenemos muchas consultas de ese tipo de empresas. También tenemos las empresas o emprendimientos o startups que están creciendo rápidamente. ¿Por qué? ¿Qué les pasa? Como crecen tan rápido, no se dan cuenta que cambia la complejidad. ¿Qué quiero decir con esto? De pasar de tener 10, 15 empleados, pasa a tener 40, 50, y en dos años 100. Y eso es una complejidad totalmente diferente. Cuando la complejidad es tan grande, muchas veces abruma. Entonces es ahí cuando muchas veces acompañamos en el crecimiento y sobre todo en entender que esta nueva complejidad es la nueva realidad y la tenemos que manejar. Y es ahí cuando acompañamos a las pymes o a las startups a pasar, digamos, de trabajar en lo operativo, en el día a día, a pensar las organizaciones de manera más estratégica. Así que esos serían los dos públicos principales, el cambio generacional y el crecimiento que lleva a la complejidad. Para ir cerrando, y digo, te llevo un tema que está tan de moda que tiene que ver con la inteligencia artificial, pregunté, me cuentes un poco vos, digo, cuál es tu visión, teniendo en cuenta que vos, obviamente, estás en el día a día de muchas empresas y la inteligencia artificial parecería ser que viene para también cambiar un poco el modelo de gerenciamiento y administración de las compañías. ¿Qué visión tenemos en ese sentido? Y es como cualquier herramienta. Si la utilizás bien, puede servirte muchísimo en tu empresa para mejorar y acelerar procesos, y mal utilizada puede ser un problema. Entiendo que la inteligencia artificial ya está instalada, vino para quedarse y va a ir mejorando. Lo que ahí recomiendo mucho es tratar de estudiarla, meterse en cursos, algunos programas, para entenderla cómo aplicarla a mi organización. No todas las organizaciones están preparadas a recibir inteligencia artificial. Vamos a suponer, y salgo un poquito de la inteligencia artificial, pero hoy todas las organizaciones nos piden, necesitamos desarrollar un chatbot. Y ahí tenemos que ver cuántas consultas tengo para saber si vale la pena hoy invertir en un chatbot, porque lo puedo reemplazar por otra cosa. Ahora, si tengo 100 consultas por día, y bueno, el chatbot lo voy a recuperar la inversión rápidamente. Entonces, la inteligencia artificial, yo la tengo que tomar, la tengo que estudiar, la tengo que entender, tratar de hablar con especialistas sobre el tema, para ver dónde la puedo aplicar en mi organización. Julián, te agradezco muchísimo el contacto, es muy interesante, y seguramente en algún otro momento vamos a volver a charlar. Bueno, muchísimas gracias Gustavo, y bueno, nos estamos hablando. Te mando un saludo. Fue Julián González, especialista en marketing digital y estrategia en negocios y ventas.